La ciudad, ¿es la primera vez que va a estar aquí en Monte? No, en Monte ya he estado en otras oportunidades, hace unos años, pero es la primera vez en lo que es acercarte, y bueno, se dio la casualidad que están cumpliendo dos años ya de gestión cultural, y bueno, me toca también a mí hoy acá ser parte de este festejo, y de lo que va a ser el show aquí en Monte. Los materiales desde el 2015, ahora estoy ya pensando en un nuevo material que va a salir este año seguramente, no tengo muy claro el concepto todavía, pero no sé, en esto quiero decir que no sé si va a ser un disco en vivo, si va a ser un disco de Big Bang con lo que vengo a presentar hoy en día aquí en Monte, o va a ser un disco de estudio, pero sí va a haber un disco este año más llegando a fin de año. Mirá, para mí todos los escenarios son importantes, sea la ciudad que fuere, el municipio que fuere, el pueblo que fuere. Porque yo, a mí el escenario es algo en donde yo me siento diferente, me siento feliz y es donde me gusta estar, entonces cuando me subo al escenario trato de brindarme al 100% a la gente que está frente al escenario y que ha venido a disfrutar en un evento gratuito, en un evento pago, es indistinto para mí, encontrarme con el público arriba del escenario es algo que siento muy en profundidad y no tiene una explicación básica, es decir, uno más uno es dos, es algo que uno siente generalmente que está arriba del escenario. ¿Debut en Acercarte el Monte y cómo sigue tu recorrido? Hoy es mi debut en Acercarte, mi recorrido no estoy en gira, no estoy en nuestro momento. ¿Con Acercarte, dónde va? No, no, este es el primer show con Acercarte, todavía no me han comunicado otras fechas, pero no estoy en gira, vine específicamente a hacer este show hoy día. ¿Se ha previsto hacer algún recital, teatro? Sí, pero no a partir, recién va a haber el 9 de junio en Miami, hago conciertos en Miami y Orlando, en la Florida, y estoy en Chile nuevamente, vengo de una gira en Chile de 7 conciertos el mes pasado, y bueno, ya seguirán dando la grilla armada ya finalmente para los conciertos que vengan en el resto del país. Buenas noches, Montes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!